¿Qué tal, Eurocuriosos? Seguimos reaccionando a canciones del Benidorm Fest. El tema de las filtraciones ha ido de las manos, por lo que parece ya está siendo algo bastante generalizado. A mí me han llegado las canciones, entonces he decidido grabar la reacción porque, lógicamente, no iba a aguantar hasta el día 14 sin poder escucharlas. Así que he decidido grabar mi primera escucha de las canciones que se están filtrando para poder compartirla con vosotros el día 14. Tengo la novena canción que me ha llegado ya. Las escucho a ciegas. No sé qué canción es porque no me la han pasado acompañando el nombre de cada canción. Entonces tengo que adivinar a ciegas de quién es la canción que voy a escuchar. ¡Vamos allá! Nueva canción del Benidorm Fest. Sofía Coyle. Sofía Coyle. ¿Me ha venido OBK? O sea, ha sido un flash. Esto suena a OBK. Y a fangoria. Es que porque está... Porque está Nacho Canut detrás. Yo creía que de la letra, pero parece que quizás también de más partes de la canción. Porque esto es muy fangoria. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En inglés. Un mensajito para todos los que no creían en mí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dice... Estoy lista. Yo estoy aquí. ¡Para quedarme! Este... ¡Pam! Esto es súper fangoria. Muy fangoria el sonido. Y fangoria es uno de mis grupos favoritos. Llevo siendo seguidor de la música de fangoria mucho tiempo, mucho tiempo. Y no me canso de ellos. En catalán. ¡Mira qué bien! Ahí tenemos ya al catalán también representación aquí en el Benidorm Fest. ¡Tutupapá! Una batucada. Y ahora tiene que haber subido en otra vez. Aquí yo veo llamaradas. Mucho dramatismo. Fangoria y el drama están cogidos de la mano. ¡Pam! ¡Pam! Nada. Y hemos visto... Yo he visto varias actuaciones ya de Sofía en Euphoria. Se mueve sobre el escenario para interpretar las canciones de maravilla. Ese grito final. ¡Coles! ¡Pam! ¡Pam! ¡Final! ¡Pam! Esto tiene que ser ahí un... Un... Ampliar el foco y que se ve que haga todo. ¡Pam! Que explote, que reviente el estadio del Benidorm Fest. Nada. Muy chulo, muy chulo. Se nota mucho la mano detrás de Nacho Canut, de Fangoria. Los que hemos conocido y hemos seguido la discografía de Fangoria, es que se nota el saborcillo. Al principio, esa electrónica me sonaba también a OBK ahí de hace ya tanto tiempo. ¡Madre mía! O los OBK. Nada. Muy chula, muy chula la canción. Muy chula. Sobre todo eso para los que nos gusta este género y este estilo. A nivel hit comercial no tengo tan claro que esto vaya a cruzar esa frontera. De que vaya a llegar a todos los locales y vayan a consumirla. De eso no lo tengo tan claro. Pero sobre el escenario, cuidado, esta canción es muy dramática y tiene muchas posibilidades, muchas partes con las que se puede jugar muchísimo sobre el escenario. Es un poco como Agone hizo el año pasado, ¿no? Es muy dramática, tiene muchas posibilidades de hacer una puesta en escena muy llamativa, muy recordable. No sé si explosiones, fuego o qué. Y la historia que quiere contar ella de superación y de estoy aquí para quedarme. Muy chula el mensaje en inglés, muy chulo el mensaje catalán. Está muy bien. Creo que puede montar un número muy chulo, muy recordable en el Benidorm Fest. Y nada, muy bien, muy guay. Felicidades, Sofía. Nada, ahora dime tú qué te ha parecido la canción. Le das a like, me gusta y te suscribes. Te dejo un asbesto. Chao. 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 Chao.